Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus Atentos a lo que tenemos hoy que es tremendo Ya sabéis que ayer empezaron a salir un montón de noticias Que hablaban de una crisis entre Antonio David y Olga Moreno Muchos medios hablando de que la pareja ya no iba bien antes de todo esto de Rocío Y que lo de la serie documental había fianzado los problemas entre ambos Un montón de historietas que yo sé que no tienen ningún tipo de recorrido Pero que gustan mucho de vender en la prensa porque los espectadores lo ven ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que ayer se habló muchísimo de que Antonio David no había ido al cumpleaños de Olga Que la prensa estaba especulando que era un claro ejemplo de la crisis Que tanto se rumoreaba y que la pareja estaba tocada Y ahora resulta que no, que Olga justamente en el cumpleaños ya lo dijo Avisó de que Antonio David estaba trabajando Entonces todo el mundo se ha quedado flipando en color Esto es un zasca para toda la gente que intentaba dejarle sin trabajo Yo siempre he dicho que para mí supuestamente Rocío Carrasco No solamente quiere denunciar todo lo que ella dice haber sufrido de Antonio David Sino que supuestamente también quiere verlo arruinado económicamente Quiere verlo mal y que pague lo que ella piensa que esté sufriendo por él Entonces ella lo que quiere para mí supuestamente es verlo sin dinero, sin recursos Por eso tantas demandas, por eso tanta presión mediática sobre él Y por eso esta campaña de desprestigio Todo según mi opinión Entonces el hecho de que Antonio David trabaje, tenga un trabajo Aunque todavía no sepa cuál Ya es un zasca tremendo porque no ha conseguido ese objetivo Así que realmente estaríamos hablando de que Antonio David ya está recuperando su vida Y ya está recuperando el timón de la economía familiar Que tanto, tanto han intentado que no tuviera Esperemos que pronto sepamos qué trabajo es Incluso se habla de que es un trabajo televisivo Y que estaría grabando algo importante Y hasta ahí podemos leer Vosotros que pensáis, comentad, opinad Dadle al like al vídeo, suscribirse Un beso enorme y chao chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!